Como cirujano maxilofacial estoy acostumbrado a recibir un perfil de paciente que muchas veces ya ha sido intervenido, que muchas veces ya de alguna manera ha perdido la confianza y que anatómicamente presenta unas situaciones muy desfavorables. Para mí un implante que aporte algo más, que tenga un poco más de retención, que tenga una superficie buena, que me permita a lo mejor llegar donde otros no llegan, me hace crecer como profesional y me permite resolver una serie de situaciones en las que habitualmente otros profesionales no están cómodos. El VLX me ha aportado mucha estabilidad, versatilidad y luego es un implante que me da seguridad. Estoy utilizando mucho el implante de diámetro estrecho, pero a veces el diámetro intermedio entre el 3.3 y el 4.1 es una situación que se acomoda bastante a la anatomía de muchos defectos, sobre todo en implantes post extracción, en incisivos. Creo que es una medida bastante acertada. Yo lo recomendaría. Es una herramienta más en la caja de herramientas que tenemos que tener. No es el único implante, pero es un implante que permite resolver situaciones en las que no estás perfectamente acoplado con otro tipo de implantes.